Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Hogares con Encanto. Hoy estamos en La Malá, se están celebrando una jornada arqueológica y La Malá colabora dentro de esa jornada y vamos a visitar los restos arqueológicos, los yacimientos arqueológicos que hay en este pueblo, sus salinas, su torre medieval, su puente medieval, una necrópolis romana y los baños que hay aquí que todavía a fecha de hoy se explotan con el baneario de Alaguas Farmales que es La Malá. Estamos esperando a que llegue el personal que nos va a acompañar y que nos va a lanzar de guía y bueno, que estaremos que disfrutéis con el vídeo y ya está. Así que nada, seguidnos y mientras que nada, aquí estamos en la plaza del ayuntamiento. Allí al fondo se puede apreciar los restos de un puente. Por aquí venía el camino de Desgrandada, hacia allí. Se llama La Trocha. Y en medio de toda esa vegetación que ahora no podéis apreciar, hay una noria de sangre. Es que estamos pendientes de hacer una cata. Esto que se aprecia en el suelo es sal, que sale de las piscinas, si fijáis, que sale de las piscinas de llenado donde se hace, pues, la sal que va... saliendo. Bueno, y ahora vamos a ver los restos de esta torre. ¡Suscríbete al canal! 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 y estos son restos de silo bueno vamos a descubrir los baños termales vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto la gran cantidad de patrimonio histórico que tiene el Amalá. La verdad es que no nos esperábamos tantas cosas. Hemos disfrutado como enanos. Estamos encantados. Y bueno, pues ya está. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, ya sabéis, le dais un like. suscribiros al canal y lo más importante como siempre que vengáis a la maldad y que podéis disfrutar pues de esos parajes de esas salinas y de estos sitios que hemos enseñado al balneario podéis ir cuando queráis previo pago por supuesto pero qué piscina nos hemos quedado con todas las ganas de bañarnos de hecho hoy estamos 17 de junio y esto lo van a abrir creo que el 21 el 22 de junio ya lo abren el balneario temporada de verano así que no tenéis excusas un agradecimiento a nuestros guías con chivago con los guías de lujo muchísimas gracias por la visita tan extraordinaria que nos habéis hecho en la mañana de hoy ni nos hemos enterado que estamos en plena ola de calor 38 grados no nos hemos enterado y nos vemos la próxima y